El Congreso Nacional de la República El Partido Liberal estamos tomando con mucha seriedad los temas que se han estado abordando y lo que puede venir también para el país Saludo al diputado Ramón Flores de Libre, Comayagua Saludo Ramón Matute y saludo al pueblo de Comayagua, el pueblo hondureño Felicidades a todos los periodistas de Honduras hoy aquí en el Congreso Nacional Donde se hicieron las premiaciones y donde unos van alegres, otros no van muy contentos Pero se hizo el evento como tiene que hacerse y muchas felicidades a los galardonados Y a los que no, pues, seguir luchando siempre, dándole a la verdad al pueblo hondureño Bien, yo quiero consultarle, me permite Ernesto Quiero platicar primero con el diputado Ramón Flores ¿Está o no expulsada la diputada Beatriz Valle del Partido Libre? Bueno, nosotros conocemos todos los hechos que se dieron, que muy lamentables por cierto Cuando la lucha por el poder del Congreso Nacional, nosotros estuvimos en casa presidencial Hay que reconocer la labor que hizo el coordinador general Cuando se mencionó las expulsiones en aquel momento, no hubo ningún juicio No se dio ningún debate, no hubo pruebas necesarias Y en el acuerdo que se firmó, se acordó que los que quisieran firmaran el acuerdo Y volvieran al Congreso Nacional Nosotros lo hicimos por el bien de la patria, porque la patria votó por la paz Por la tranquilidad del pueblo hondureño Y nosotros como diputados, si nosotros íbamos a ser parte de la discordia sobre ese tema Pero primero los 17 Venimos, firmamos, reconocimos la directiva de Luis Redondo en este Congreso Nacional Como lo estamos haciendo, estamos apoyando todas las divisiones de nuestra Presidente de la República Y nosotros lo sentimos como parte del líder Ramón, usted es un hombre muy sincero cuando da declaraciones Los 17 disidentes votaron a favor de la Junta Directiva del señor Luis Redondo ¿Por qué Beatriz Valle no lo reconoce? No sé, Jorge Cali si está reconociendo también esta Junta Directiva Bueno, votar no votamos Pero cuando firmamos el documento se reconoció Jorge Cali lo hizo también La prensa fue testigo de eso Pues no así, el caso de la compañera Beatriz Valle A la cual le digo por este medio de comunicación Beatriz Valle es una mujer extraordinaria Es una heroína de este país, una de las mujeres más valiosas de este país Y yo le digo hoy aquí por este medio Que este país te necesita Beatriz Valle Este Congreso Nacional te necesita El partido te necesita Y independientemente de las situaciones que se han dado internamente Nosotros lo estamos haciendo por la paz y lo estamos haciendo aquí ¿Ustedes no respaldan que Beatriz Valle sea expulsada de libre? Nosotros estamos en contra de esa decisión Si es que se está dando, si es que se dio Nosotros Es un partido incluyente el partido libre Y ustedes lo pudieron ver cuando se dieron los acontecimientos de la lucha por el poder del Congreso Nacional Estamos aquí nosotros Hemos presentado nuestro decreto Se han aprobado nuestro decreto Seguimos apoyando a nuestra presidenta Y nuestros derechos están restablecidos Lo digo y lo sigo sosteniendo Pero cada quien tiene un criterio personal Y mira las situaciones desde otro punto de vista Ahora, mire usted Usted le está diciendo a Beatriz Valle Es una heroína Es una mujer balbarte del partido libre Una mujer que luchó por las calles Por la constitución de este partido político Usted como compañero de bancada le dice Vuelva al partido Pero si la coordinación nacional no la quiere ver Sí, ese es un tema que yo lo desconozco totalmente Y de los temas que yo desconozco No opino Porque puedo quedar mal en algún momento determinado No conozco la problemática interna De lo que se ha dado internamente Pero yo particularmente lo digo yo Y le digo a Beatriz Que si de ella depende estar dentro del partido libre Que se mantenga en el partido libre Esta es tu trinchera Beatriz El país te necesita Nosotros te necesitamos Porque vienen temas transcendentales históricos para la patria Donde se va a ver de qué estamos hechos Los diputados Cuando venga la elección De la próxima Corte Suprema de Justicia Y el próximo fiscal general Donde aquí se van a dar muchas sorpresas Y aquí nosotros ocupamos 86 votos Y un diputado vale oro No para nosotros Para la patria Para el futuro de la patria Porque si esto se nos va de las manos Señores Como dijo Que él se va a descontrolar todo Ahora Yo también Mire lo que nos está diciendo en día político El diputado Ramón Flores De los 17 disidentes 16 firmaron Reconociendo la directiva de Luis Redondo Como presidente Y la diputada Beatriz Valle No lo firmó Me lo está diciendo aquí en día político Ramón Flores Supongo que solo ella fue la que no firmó De los 17 O firmó Edgardo Castro Firmó otros diputados Ramón Yo desconozco Si Beatriz Valle firmó o no Pero en el acto Que lo hicimos en casa presidencial No estuvo Beatriz Valle ¿Y quién mano estuvo? No, solo Beatriz Valle nos tuvo De ahí los demás diputados Firmamos Y yo quiero decir que me siento cómodo Estamos legislando Estamos apoyando las decisiones de Xiomara Y las del Congreso Nacional Perfecto Mire, yo voy a la primera pausa Porque quiero platicar con el diputado Ernesto Lezama Y también con el diputado Ramón Flores Porque quedaron pendientes unas Unas iniciativas de ley Quedaron pendientes también La introducción de algunos proyectos de ley Sobre todo aquel famoso proyecto de amnistía política Porque el partido Salvador de Honduras Dijo que iba a presentar iniciativa de ley No la presentó Eso tengo entendido Se habló acá que se iba a presentar iniciativa de ley Para eliminar el fondo departamental Brilla por su ausencia Hay temas que yo quiero discutir acá con los diputados Aquí en Día Político Ya retornamos Efectivamente De acuerdo al proyecto Que llegó del Poder Ejecutivo El plazo para la convocatoria Convocatoria a la integración de la Junta Nominadora A las siete entidades que la integran Es en la segunda semana de julio Nuestro último día de sesiones ordinarias es el día de hoy Por lo tanto Venimos a un mes de receso Sin embargo El señor presidente del Congreso Este día Nos ha expresado Que seremos convocados Para en su momento Y tiene que ser en junio Podamos trabajar Con el dictamen Una vez que nos entreguen el proyecto Y presentarlo al pleno Tan luego Convoquen A sesión Por parte de la Junta Directiva del Congreso Bien Esto es lo que expresa La abogada Maribel Espinosa Ernesto Lezama Ustedes Ustedes esperan Que lo llamen a una sesión extraordinaria Porque si no lo están haciendo Están violentando la ley Así de sencillo Si la ley dice Que tienen que llamar A las instituciones Que conforman Junta Nominadora Para escoger O para analizar el tema De los nuevos magistrados De la Corte Suprema La segunda semana de junio Y si no se hace Se está violentando la ley Leñizado Ramón Me toma unos segunditos Para decirle algo Antes de todo Nosotros aquí estamos Celebrando el Día del Periodista En el Congreso De Choluteca Estamos en una parte alegre Y otra parte triste Recientemente Le arrebataron la vida A uno de nuestros compañeros Amigos A quien yo conocí Desde que comenzó Como camarógrafo En uno de los medios de comunicación Y transmito todo Mi pesar realmente A toda la familia Que Dios les pueda fortalecer No puedo disfrutar Al 100% Hoy homenajearon A otro buen amigo Pero alegre por una parte Pero triste Por lo que está pasando En el tema de seguridad En Choluteca En cuanto al tema Leñizado Definitivamente Este es un tema Toral Hoy precisamente Nos encontramos En horas tempranas De la mañana En la Universidad Autónoma Tocando este tema Y el primer filtro El primer punto Toral De este tema De los magistrados Es en la escogencia De las personas Que van a ser Parte de la junta nominadora Ahí comienza Este proceso Para que tengamos Realmente magistrados Que sean personas Edóneas para Honduras Ante la situación Que estamos viviendo Necesitamos entender Que el primer filtro Comienza con los representantes Que mandan El COEP Que va a mandar El colegio de abogados Todas estas instituciones Que son las que van a nominar A las personas Que van a estar En la junta nominadora En la junta de selección Entonces es de mucha importancia Este tema Y usted bien lo aborda De manera muy acertada El cual vamos a tener Que también Estar prestos El presidente Redondo En su momento Nos dio a conocer Vamos ahorita En este momento A un periodo De vacaciones Como decimos popularmente Para que usted lo pueda entender Pero que estamos sujetos A cualquier llamado Eso lo dejó muy claro El presidente Redondo Así que nosotros Vamos a estar pendientes Porque tampoco Se puede violentar En los tiempos Que ya está tipificado Y que están ya nominados Para poder Darle Darle realmente Luz verde Como decimos A este proceso Que es de mucha importancia Mire Yo quiero Para que me participe También aquí El diputado Mire lo que dice El artículo 312 De la constitución De la república Las organizaciones Que integran La junta nominadora Deberán ser convocadas Por el presidente Del congreso nacional A más tardar El 31 de octubre Del año anterior A la elección De los magistrados Debiendo entregar Su propuesta A la comisión Permanente Del congreso nacional El día 23 de enero Como plazo máximo A fin de poder efectuar La elección El día 25 de enero Si una vez convocada La junta nominadora No va a efectuarse Propuestas El congreso nacional Procederá a la elección Por mayoría calificada De la totalidad De sus miembros El artículo 309 El artículo 309 De la constitución De la república Ya habla también De este procedimiento Y el 310 De la integración De las siete organizaciones De junta nominadora Si se tiene que hacer La segunda semana De junio Hay que hacerlo Ramón Si o no Yo estoy de acuerdo Que hay que cumplir Que este sistema Tiene que cambiarse Porque desde aquí Depende La paz De Honduras Depende La independencia De los poderes Del estado Y depende Que haya independencia Jurídica Y que aquí Los fallos No se siguen Haciendo políticamente Porque ese sistema Yo lo puedo decir Está viciado Esta corte Suprema justicia Se eligió De una forma viciada Sabemos nosotros Que aquí hubo Tilín tilín Cuando pasa Una semana Eligiendo Y ustedes Son testigos Como medios De comunicación Yo soy de la opinión Que hay que reformar Esta ley Para que sea Otro tipo De personas Que propongan O haya otra Otra forma De elegir Quienes son los que Van a proponer Porque quienes proponían En aquel momento Pues aquí van a A que van a proponer Pienso yo particularmente Que los grupos de poder Y sobre todo La lucha de intereses Que hay en la corte Para el mismo justicia Donde cada grupo político Tiene sus representantes Y sus magistrados Para que les fiestan Sus intereses Y el problema que se da Que si los meten Nosotros Un saco de fuerza De cuarenta y pico Candidatos Cuarenta y cinco Y si todos Los candidatos Son cachurecos O están corrompidos Por algún obviciado Por algún grupo económico Que los representa Esa va a ser La corte o premio justicia Que nos van a mandar aquí Para que nosotros La elijamos Y eso si sería Grave para el país Grave para la paz De Honduras Ramón Con mucho respeto Ustedes llaman A respetar la ley ¿Verdad? Como partido Bueno aquí Estamos de acuerdo En eso Pero aquí se han hecho Atrocidades En este país ¿Para qué? Para destruir la patria Nosotros aquí Incluso se estaba acusando Muchos medios De comunicación Y muchos ahora Togados Que se rasgan Las vestiduras Diciendo que hay que Defender el Estado De Derecho Son los primeros Que apoyaron Juan Orlando Hernández Que apoyaron Una dictadura Aquí Por doce años Con dos elecciones Que se la robaron Con la Corte Suprema Dos veces Y el fiscal electo Y la segunda vez Ilegalmente Y con diputados Y con propuestas Que venían De los grupos de poder A este Congreso Nacional Eso tenemos que decirlo Y lo vamos a ir diciendo Necesitamos urgentemente Cambiar Y son siete años Que vamos a soportar Esos nuevos magistrados Yo digo particularmente Que es necesario Reformar esa ley Por los proponentes Que van a mandar A los magistrados A este Congreso Nacional Y que nos van a poner En una camisa de fuerza A elegir Lo que ellos nos propongan Los manden a nosotros Estamos comprometidos Estamos comprometidos Y el honorario tiene razón Ahora lo que nosotros Tenemos que entender también Es que no podemos ser parte De que se continúen O que se hagan cosas Que no sean correctas O en el tiempo Que no sea correcto Estoy de acuerdo Aquí los magistrados La fiscalía Aparte de la fiscalía No todos Nos quedaron a deber Como pueblo hondureño Nos quedaron a deber Nosotros como partido liberal Como don Javier Partido Liberal Estamos conscientes en eso Ahora Lo que nosotros queremos también Es que las cosas se hagan bien Para que se haga un nuevo precedente O que se ponga un precedente Mejor dicho De que aquí en el Congreso Las cosas se están haciendo Diferentes De verdad Bien En este tema Nosotros estamos muy claros Que si seguimos haciendo Lo mismo de siempre Vamos a tener los mismos resultados Y eso no puede continuar En el país ¿Usted está de acuerdo Que si es la segunda semana De junio Como dice la ley Que hay que convocar A los representantes De estas siete organizaciones Para integrar Junta nominadora ¿Usted está de acuerdo Que llamen a una sesión Extraordinaria Entonces don Luis Redondo Totalmente de acuerdo Y tengo bien claro En el momento Que el presidente Redondo Mencionó sobre el tema De este periodo De feriado Que vamos a tener Pero que Estábamos sujetos A cualquier llamado Y yo como buen soldado Yo sé que así también Mi compañero Nosotros como buenos soldados Aquí vamos a estar Óigame No estamos Si es cierto Necesitamos Bueno recientemente Estuve Estuve interno Pero sé que el país Ahorita ocupa de nosotros De tomar decisiones En el tiempo Y forma correcta Así que nosotros Aquí vamos a estar Como bancada Del partido liberal ¿Me permite ir A la segunda pausa? Por supuesto Don Ramón Flores Y don Ernesto Lece Me entienden Porque son de hombres De medios de comunicación Vamos a la pausa Ya regresamos Ya en los últimos minutos Del programa Ernesto ¿Qué queda pendiente Para cuando vengan De vacaciones? Bueno realmente Este tema Este es el tema Que nos tiene realmente A todos El pueblo hondureño Incluso pendiente Que es el tema De la elección De los magistrados Y todo este proceso Que la justa nominadora Tiene que encabezar realmente Nosotros como bancada Del partido liberal Vuelvo y repito Estamos preparados A cualquier llamado Que nos hagan aquí En el Congreso Nacional Para presentarnos De manera responsable A darle respuesta Al pueblo hondureño Y yo quiero terminar Con Ramón Flores Mire lo que dice Lo dijo en HRN La rectora De la universidad De que los colectivos De libre Pueden ser un gobierno paralelo El problema Es que la rectora Con el respeto Que se merece una dama En su gobierno Como rectora Tenía hasta mercenarios Pagados ahí Para que cachimbearan Los estudiantes Metió presos Un montón de estudiantes Criminalizó La protesta Y hoy En este país En este momento Estamos respetando Los derechos humanos Los colectivos De libre Tienen derecho A la protesta No se va a gasear A nadie Ni se va a garrotear A nadie Al menos Que sea una política Del partido nacional De andar Ejendo tomas Como le hicieron Con el transporte Para desastabilizar El gobierno Pero aquí Pero aquí tiene derecho Todo el mundo A protestar Sobre todo Porque esta es una bomba De tiempo Que le dieron Al partido libre Este gobierno Una bomba de tiempo Y por eso hay Convulsión social Por todos lados Y vamos a tratar De resolver Todos los problemas A la medida De lo posible De las finanzas Del Estado Que protesten Pero que no Interrumpamos El desarrollo Del país Tienen todo el derecho Son mis amigos También Pero que nos dejen También desarrollarnos A todos Gracias diputado Porque se me quedaron Acá para poder Compartir aquí En Día Político El programa de hoy Gracias Gracias muchachos Hasta aquí El programa de hoy Que pase amigo Y amiga Una feliz noche Saludos